El gobierno británico indicó hoy que no hay vacante para el puesto de embajador en Washington después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se mostrase a favor de que el antieuropeo Nigel Farage sea el nuevo representante. A mucha gente le gustaría ver a Nigel Farage representando al Reino Unido como su embajador en los Estados Unidos. Haría un gran trabajo. Sin embargo, un portavoz del 10 de Downing Street, despacho de la primera ministra británica Theresa May, puntualizó hoy que el Reino Unido ya tiene un buen embajador en Washington, Kim Darroch. Por su parte, el mismo Farage admitió hoy a los medios británicos sentirse muy halagado por las peticiones del presidente electo para que sea nombrado nuevo embajador británico. El político antieuropeo y antiinmigración apoyó la campaña de Trump para las elecciones presidenciales y se convirtió en el primer político británico en reunirse con Trump tras la victoria en los comicios celebrados el pasado 8 de noviembre.